familia de magdala muy buenas tardes buenos días espero que estemos conectados en esta plática conclusiva estamos haciendo como hicimos en las peregrinaciones anteriores tres pláticas conclusivas hoy martes mañana miércoles y jueves tres pláticas conclusivas para tratar de compartir algunos temas algunos detalles escenas simpáticas y también para que conozcan un poco al equipo que ha estado detrás de la cámara hoy por desgracia no está con nosotros ana paula porque fue a hacer una visita a su familia y a una boda que le interesaba mucho de su mejor amiga así es que ayer se fue a su tierra y esperamos que disfrute mucho estos días que descanse porque tuvo unos horarios bien serios sobre todo en la semana santa cuando acabamos nosotros de grabar las misas de las ceremonias ella comenzaba con jaime a editar a las altas horas de la noche para que ustedes pudieran tener los programas y toda pudieran participar de nuestra peregrinación sobre todo en la semana santa pero no sólo en la semana santa así es que bienvenidos bienvenidos queridos amigos bienvenida familia aquí estamos los que hemos tratado de hacer nuestro mejor esfuerzo y nuestra nuestro trabajo y nuestra alegría de compartirles esta peregrinación cuaresma dos mil veintidós peregrinación de la gracia recorriendo tierra santa de la mano de la iglesia quiero presentarles caras que a lo mejor han visto por aquí por allá pero que no conocen bien lo que no han estado muy familiarizados con ellas en primer lugar quiero presentarles a berta burguera ver tan buenos tardes buenos días para saber también al berta vino desde el día 27 de febrero domingo 27 de febrero y nos ha acompañado toda la peregrinación gracias berta y estaba detrás de las cámaras literalmente haciendo parte del trabajo sucio que nadie ve y que y que nadie observa y también aquí ayudándonos en los estudios y en magdala con diferentes cosas otra cara nueva que no conocían es jaime mucho gusto mucho gusto jaime así llamado james no sé por qué jaime domínguez jaime llegó hace apenas unas tres semanas tres semanas tres semanas va a estar con nosotros prácticamente hasta fin de este año jaime preséntate quién eres de dónde vienes qué haces a qué te dedicas bueno este me da muchísimo gusto saludar a todas las personas que ya nos están sintonizando ahorita ya veo que ya tenemos ochocientos ochenta y cuatro este personas conectadas es momento de compartir esta transmisión para que llegue a más personas pero antes de eso yo me presento yo soy jaime como bien lo dijo el padre este me conocen más como james porque pues mi papá también se llama jaime entonces para evitar la confusión yo soy james él es jaime domínguez este yo lo que estoy haciendo aquí en en magdala es que está apoyando mucho en la parte de el ministerio musical y también está apoyando en la parte de producción edición este también estamos componiendo algunas canciones para magdala que ya podrán escuchar pronto y pues principalmente eso para no sé qué más quieras saber de lo que les hablaste que estudiaste que te has dedicado ahora bueno este es una pregunta un poquito compleja yo estudié yo estudié ingeniería industrial y tengo una maestría en mercadotecnia pero también tengo una especialidad en convocción y en ingeniería en audio ingeniería en audio entonces todos los problemas de audio que han visto durante la peregrinación no son de jaime él viene a arreglar esos problemas esos problemas de hecho habrán notado durante nuestra peregrinación que hemos ido dando algunos saltitos de mejoría de mayor tecnología de cosas y en eso jaime ha tenido mucho que ver porque tiene experiencia en este campo y ha venido a ayudarnos finalmente tenemos a nuestra paula que es el motor el motor de la peregrinación porque ella es la que organiza coordina programa etcétera y ya verán otras cosas que van a ver luego en imágenes paula usted no necesita presentación pero por aquellos que sean nuevos eventualmente en esta peregrinación díganos algo pues como decía jaime un gusto estar aquí con ustedes ya subimos a mil 100 seguidores que nos están viendo muchísimas gracias y realmente yo estos días que he tenido un poco más de carga de trabajo de esta semana hoy jaime me pregunta paula exactamente cuál es nuestro horario pero pensando en eso decía que increíble que dios nos permita ver el trabajo que hacemos muchas veces es difícil aunque no les vemos las caras por lo menos vemos numeritos vemos los comentarios vemos todos los mails y los chats de agradecimiento que nos mandan y pues realmente es increíble lo que lo que dios puede llegar a hacer cuando uno se entrega cuando uno se da a través de las redes quien iba a pensar que la pandemia nos iba a lanzar a un proyecto que estaba en el corazón del padre juan y de macala para dentro de cinco años y pues prácticamente lo lanzó en que sería en una semana padre empezamos a transmitir las misas y ya vamos por la cuarta peregrinación tenemos muchas sorpresas justo hoy estuvimos planeando ya con jaime lo que viene ahorita en mayo y es increíble poder participar y le agradecer mucho a dios que a pesar de la cantidad de trabajo pues dios nos permite ver no jaime decía en el evento conclusivo él estaba en la cabina y yo estaba de frente a las cámaras en la producción y me escribí a jaime y me decía ahora son cuatro mil personas y no bajamos y así es y así es siempre y nos quizá nos asusta pero pues es una gracia de dios así que muy bien cuando terminamos la peregrinación el domingo la noche después del evento conclusivo nos dimos un grande abrazo todos dijimos sobrevivimos estamos vivos gracias a dios y aquí estamos así es queridos queridos peregrinos yo quiero dar un agradecimiento muy grande a todos y cada uno de ustedes porque hemos formado una comunidad de peregrinos de creyentes de hermanos y esto ha sido precioso habría tanto que compartir sobre esto tantas experiencias tantas historias anécdotas y desde luego muchos testimonios personales personalísimos que no podemos compartir pero que nos hacen de verdad sentir un profundo agradecimiento con dios en primer lugar con nuestra santa madre iglesia y también con todos y cada uno de ustedes como dice paula no se trata de números los números tienen una importancia muy relativa se trata de vida de personas de familias de comunidades y eso es lo bello eso es lo hermoso que nos hace agradecerles a todos y cada uno de ustedes y entre ustedes y nosotros ha habido también un ejército de voluntarios un ejército de amigos amigas muy queridos a muchos de ellos miembros ya de la familia de magdala otros probablemente lo serán otros quizá nunca serán miembros de la familia de magdala pero amigos que repito nos han hecho de seguir intermediarios nos han ayudado por ejemplo con las redes sociales nos han ayudado con email nos han ayudado promoviendo la peregrinación mostrándola contactando a personas a medios etcétera para que llegara a más gente esta peregrinación y con ello que llegara la gracia de dios eso es lo que esperamos que llegara a la gracia de dios la luz de dios la claridad de nuestra fe la claridad del catecismo y también hemos tenido un ejército de intercesores intercesores vaya a todos y cada uno de los intercesores nuestra gratitud nuestro saludo y nuestro aprecio quiero decirles que ha habido personas que se han tomado con una seriedad y con una generosidad inmensa su misión de intercesores rezando de verdad día y noche día y noche a mí me llegaban a veces fotos de personas a medianoche de méxico diciendo padre estoy en adoración estoy pidiéndole a dios estoy encomendando a la peregrinación estoy rezando por los peregrinos muchos que rezaban el rosario todos los días algunas comunidades pues vaya a todos a todos a todos y cada uno nuestro agradecimiento nuestra estima nuestro aprecio por su generosidad y su apoyo y bueno juntos todos juntos logramos que se haya realizado esta peregrinación así es que le agradecemos a dios les agradezco mucho al equipo a la paula que no está aquí no sé dónde estará estará volando no lo sé a todos a todos les agradezco así como a los que de cualquier forma nos ayudaron a hacer posible esta peregrinación también quiero decir que nos han regalado algunos elementos nuevos de la tecnología de aparatos gracias a los que nos ayudaron gracias a todos ha sido posible esta peregrinación pues bien yo quisiera comenzar no tenemos muchísimo tiempo para variar quisiera comenzar preguntándole a paula qué diferencia hay entre esta peregrinación las anteriores además del trabajo qué diferencia han notado entre esta peregrinación y las peregrinación y las peregrinaciones anteriores bueno algo lo digo muy muy práctico es que ya sabemos lo que estamos haciendo un poquito empezamos prácticamente sin saber nada y empezamos solos la primera peregrinación éramos raquel usted y una servidora y roberto roberto que estaba en las transmisiones pero salíamos a grabar solamente en raquel usted y yo y conforme fuimos avanzando sólo se tenía un celular luego ya llegó el dron luego llegó una cámara que llegó ahora entonces ahí vamos pero yo creo que la diferencia es el que ya sabemos el que ya conocemos un poquito más el terreno y también contar con un equipo nuevo tuvimos a la paula tuvimos a brenda brenda si nos estás viendo un saludo debe estar dormida después de la misa de mega misiones que se fue brenda a ser la directora de juventud y familia misionera de méxico pero teniendo a brenda teniendo a la paula creo que no nota mucho diferencia sino más bien un ya saber lo que la gente espera ya saber lo que nosotros estamos haciendo en coordinar ciertamente mucho más tranquilidad interior aunque no lo creamos porque ya sabemos lo que estamos haciendo ya no es nuevo ya sabemos el trabajo bajo presión los días más fuertes los días menos fuertes aprendí mucho la verdad la prevención que también pudimos vivir también ya nos conoce la gente es decir en en tierra santa ya no tenemos que tomar tantas puertas al contrario ya no las abren nos invitan creo que también ya la organización se hace un poco más fácil aunque les tengo que confesar que se acuerda padre estábamos en reunión por el padre y de repente vemos a un equipo de producción y grabación en la sinagoga y le digo padre quién está grabando con que en el permiso de quién totalidad si tenían permiso salimos corriendo y era un equipo de estados unidos para una para un canal que yo sé que no es importante los números pero tenemos más números nosotros y contamos nueve personas en la producción y en ese tiempo nosotros nada más salimos corriendo a tomar el equipo pero bueno dios quizá nos confirma que no si no no tenemos que tener tanta gente no tenemos que tener tanto equipo sino lo que tenemos que tener son corazones generosos que se entreguen como jaime y ana paula que sí saben es decir es su campo y que lo pongan en práctica y aunque no tengamos todos los medios necesarios tenemos el medio más importante que es a cristo y el amor a la idea es entonces mucha diferencia creo que la algo de experiencia y equipo vamos a preguntarle aquí a berta que ha estado con nosotros en la de este lado de edad de la pantalla porque berta que peregrinaciones han seguido tu verdad pues he seguido todas desde la primera desde la primera y para mí han sido un grado de dios sobre todo empezando por la primera que fue en pleno lockdown y para mí era como viajar durante una hora hacia la santa y esa peregrinación me llevó a leer el libro del proyecto manzala y una vez que lo acabé sentí un deseo de venir a la santa amastada concretamente y que en algún momento sabía que iba a conseguirlo y la verdad que el padre juan me dio el regalo de invitarme poder venir aquí y participar en la vieja en este en la que detrás de la cámara y experimentarlo desde otro punto de vista visitando los distintos lugares que no conocía todavía así que también ha ido para mí diferencia por supuesto entre la primera con la tercera peregrinaciones a esta última que la he vivido más in situ y con mucha más espiritualidad que es muy fácil sentarse verdad con una tacita de café caliente en un sofá y ver la peregrinación y gozar escuchar la música y demás levantarse temprano coger el coche salir corriendo dos horas al desierto pasar un calor o un frío de los demonios es otra cosa pero también tiene una belleza también muy muy especial verdad tú ya habías venido a tierra santa me parece y dos veces o tres dos dos veces y en esta ocasión que has conocido de nuevo de la tierra santa lleva aquí casi dos meses que han bajado tantas cosas a ver estar con los sitios nuevos corotain bestaida cursin cursin bañas bañas todavía no ha sido bañas cada vez que le cito algo donde no hay no dices es para la próxima vez por supuesto tiene que estar arrojada al desierto fuimos juntos o no si como no al desierto al doble desierto te acuerdas no 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 como no estabas en el de las ovejitas de la fila de la fila ah bueno pero espera otro rostro bueno si al desierto desierto quiero contarles una anécdota que no les va a contar Berta por humildad por falsa humildad íbamos en el coche en medio del desierto y les dije les dije miren aquí en Israel es muy diverso de México en México el pastor suele ir detrás de las ovejas las va arriando y las ovejas van delante del pastor y aquí el pastor va delante y las ovejas van detrás y les dije vi una foto hace tiempo donde había un pastor y detrás una fila de ovejas enorme no sé cuántas eran pero a lo mejor cientos y Berta me ninguneó me dijo no como es posible las ovejas no caminan así y no sé qué y no sé cuánto ahora que les cuente Berta lo que vio en el desierto nos paramos bueno vimos efectivamente un rebaño de ovejas todas apelotonadas pero que luego bajando la puesta del desierto empezaron a enfilarse empezaron a enfilarse y siguiendo al pastor es preciosa esa imagen que yo nunca había visto en México el pastor delante y detrás las ovejas en fila y eran muchísimas ovejas es precioso porque eso nos enseña lo que dice el evangelista Juan el buen pastor llama a las ovejas ellas conocen su voz y lo siguen y lo siguen y lo siguen entonces no te acuerdas ahora de ningún otro lugar así que hayas conocido la iglesia de San Marcos esa también la conocí yo yo tampoco la conocía el lugar del Jordán donde hicimos la ceremonia de la reunión bautismal las promesas bautismales el sitio del bautismo de Jesús lugares preciosos antes de que llegara Berta habíamos ya ido a varios lugares también nuevos para nosotros incluso para mí en esta ocasión con nuestro super mapa ternológico tuvimos que explorar muchos lugares nuevos como ya vieron esta parte de abajo de Israel nunca la habíamos visitado antes y en esta ocasión visitamos unos 4 o 5 lugares y fue precioso el desierto tiene una belleza verdaderamente muy muy especial bien vamos a preguntarle a Jaime si hay algún comentario porque una de las novedades es que con la nueva plataforma que Jaime nos invitó a usar ustedes pueden interactuar y podemos ver algunos de sus comentarios incluso leerlos no sé Jaime si quieres ver algún comentario o alguna o alguna pregunta si alguien quiere hacer alguna pregunta de la peregrinación alguna pregunta a nosotros nos la pueden dirigir ahora a través de sus comentarios aquí tenemos varios comentarios por ejemplo aquí tenemos a Susana López que nos dice buenos días Padre Juan seguramente están del otro lado del charco este Padre Juan Paola Jaime Berta gracias por su entrega y por compartir esta peregrinación y esta experiencia le doy gracias a Dios y la verdad es que tenemos muchas personas conectadas ahorita justo ahorita estamos pues ya pasamos 1900 personas entonces está maravilloso y ahorita también tenemos comentarios por ejemplo dicen por aquí gracias Padre Juan Paola producción y todo equipo de Magdala gracias por tanta entrega grandes mensajeros del señor me encantó día a día tocar me encantó día a día toca mi corazón gracias por todo la verdad es que tenemos mucha gente pues participando mucha gente que quiere este participar en esta transmisión así que por favor déjenos sus comentarios aquí si tienen alguna pregunta alguna duda también no duden en dejarla por aquí por ejemplo nos mandan saludos desde Colombia muchos saludos por allá este a él Zabaleta muy bien acá nos dicen ok qué se necesita para ser voluntario y en qué consiste qué parte lo dejo a ti si quieres a ver Paola qué se necesita para ser voluntario y en qué consiste ser voluntario pregunta Ligia Bejarano no sabemos desde dónde hola Ligia qué se necesita un gran corazón unas manos dispuestas a trabajar en lo que sea en lo que sea exactamente en lo que sea y a la hora que sea y bueno ya más prácticamente llenar una aplicación la encuentran en magdala triple W magdala.org voluntarios y ahí viene una aplicación la llenan y después una serie de entrevistas y pasar algunos filtros si se puede decir así pero en general tener un gran corazón y estar dispuestos como dice el padre a trabajar en lo que sea un requisito efectivamente pues es también hablar inglés dado que aquí la mayoría de las peregrinaciones y el lenguaje oficial de magdala es en inglés tengo que decir que la tía Pati no habla inglés se nos coló se nos coló la tía Pati porque es muy simpática y es lindísima pero se va a entender con todo yo digo que habla inglés en cinco idiomas la tía Pati perdón habla español en cinco idiomas y el domingo la queríamos rifar queríamos rifar a la tía Pati con el kit de magdala gorra bolsa cantimplora y tía Pati porque es divina la tía Pati la queremos muchísimo y así gracias a Dios hay un gran espíritu de familia y de sana cámara de día entre todos los voluntarios los padres las consagradas somos una familia aquí en magdala a veces nos peleamos pero también gozamos y nos divertimos mucho vamos a preguntarle tenemos un comentario padre aquí nos dice Patricia Vázquez nos dice se me apachurra el corazón seguiremos con ustedes pero no te preocupes Patricia porque viene muchísimo contenido nuevo que vas a poder estar recibiendo igual por esta plataforma por Facebook tú nos estás viendo desde YouTube también lo vamos a cargar a YouTube y espérate quédate con nosotros porque vas a ver que vienen muchas muchas sorpresas muy próximamente quiero responder a propósito de esto Patricia y a todos los que nos están escuchando que vamos a tener una breve interrupción en las misas en las misas como anuncié el domingo desde el próximo domingo que va a haber misa como siempre vamos a tener unos días sin la misa porque tenemos también que tener una vacación en comunidad y en esos días de vacación en comunidad nos piden que no tengamos ninguna actividad digamos directa pública con los peregrinos necesitamos también nosotros desconectarnos un poco pero quiero decirles que las vacaciones también los padres celebramos la misa gracias a Dios en eso gracias a Dios no hay vacaciones tenemos nuestra misa frecuentemente en comunidad celebramos juntos y también ahí lógicamente mantenemos y celebramos por todas las intenciones que nos piden y vamos a comunicar ya en breve los programas diversos programas que vamos a estar transmitiendo de modo cotidiano entonces no los dejamos no los abandonamos al contrario gracias a la presencia de Jaime de Ana Paula y de otras personas que nos vienen a ayudar en esto vamos a tratar de ir implementando nuestra presencia quisiéramos que el Magdala Media Center sea una presencia cotidiana de Tierra Santa en sus hogares y para eso les pedimos sus oraciones y su apoyo también porque lo necesitamos ahora sí padre creo que no me escapo de la pregunta pero cuál es la pregunta no lo que va a decir a Jaime acaba de llegar a Tierra Santa es la primera vez que viene y nos hizo una confidencia el domingo que yo quiero que la haga públicamente ¿qué ha sido para ti una semana santa en la Tierra Santa? Sí pues la verdad es que ha sido una semana muy muy santa pero al mismo tiempo muy distinta para mí porque yo toda la vida fui misionero de juventud y familia misionera toda la vida nunca había vivido una semana santa fuera de misiones ¿qué significan esas misiones para ti? ¿a dónde vivas? ¿qué hacían? regularmente a nosotros nos tocaba ir a comunidades de escasos recursos en la Sierra de Puebla y en Veracruz pues sí éramos grupos de jóvenes que íbamos a predicar el evangelio a evangelizar a llevar la palabra de Dios y a vivir la semana santa con las personas que pues menos menos tienen y que más complicaciones pueden llegar a encontrar entonces tal cual a darles ese abrazo como los apóstoles como Jesús a esas comunidades vamos a acompañarlos a vivir la semana santa con ellos a llevarles la palabra de Dios y pues eso es lo que se hacía en misiones incluso unos bueno hubo varios años que también me fui en misiones musicales a llevar la palabra pero en sentido ya musical a través de la música montábamos conciertos para también atraer a los jóvenes que se acercaran a las evangelizaciones a las catequesis y pues eso es lo que yo había dicho toda la vida y por primera vez este año no estuve en misiones estuve en una misión muy diferente pero que al mismo tiempo fue una cosa muy bella muy muy bella porque no me atrevo a decir que las extrañé ni que tampoco no las extrañé porque fue completamente diferente el hecho de estar bueno en la tierra de Jesús ponerle cara a los evangelios ponerle tal cual escuchar este escuchar las olas del mar de Galilea con el viento tocar el agua del mar de Galilea es un es un privilegio y una bendición que bueno nunca llegué a pensar que tendría tan cerca de mí entonces fue una semana santa muy llena de bendiciones pero muy 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 buena que bueno benditos a Dios ojalá que que muchos jóvenes también en el futuro puedan venir pasar aquí la semana santa con nosotros que puedan experimentar esta tierra santa ojalá también ayudándonos a hacer transmisiones mensajes misas las celebraciones tengo que decir que aunque ya han vuelto los peregrinos ya están volviendo peregrinos a tierra santa nosotros la vivimos prácticamente en familia porque en las misas de la tierra de la semana santa éramos 10 8 10 éramos nosotros los que estamos aquí por una razón porque siendo semana santa todo mundo se va a Jerusalén nosotros estamos en Magdala y aquí lo vivimos repito en familia fue precioso y también saber que lo estábamos compartiendo con todos ustedes miles de personas a mí me dio mucha alegría ver que teníamos menos seguidores porque eso me hace pensar que están yendo a sus iglesias que están yendo a las ceremonias que van con sus sacerdotes con sus comunidades con sus obispos y de eso se trataba la peregrinación de este año no de acaparar a los fieles de todo el mundo sino de prepararlos ayudarles instruirlos recordarles la fe y que vayan a vivir en sus iglesias y en sus comunidades y ojalá que así siga siendo y cada vez más nosotros tenemos ahora una sorpresa para ustedes que preparó Ana Paula antes de irse la vamos a contagiar a compartir y es escenas detrás de la cámara algunas de las escenas simpáticas que vivimos detrás de las cámaras ojalá les gusten están simpáticas algunas y divertidas algunas no eran tan divertidas eso no se las vamos a enseñar pues entonces corre video queridísima familia de Magdala bienvenidos al detrás de escenas de la peregrinación de la gracia espero que disfruten mucho ver estos videos de como grabamos editamos nos divertimos mucho rezamos juntos y lo hacemos con muchísimo cariño por todos ustedes disfruten perdida estamos aquí hemos llegado al cenáculo ¿cómo fue esta caminata para ustedes? bueno fue una caminata seria como han podido ver caminamos del monte Sion del monte de los olivos al monte Sion con mucho frío subiendo subiendo mucho ha sido una caminata preciosa yo iba dentro del corazón de Pedro de Juan de Santiago de Andrés de Bartolomé ¿qué hacemos con esta tarea que nos acaba de dejar Jesús? impresionante ¿hablé padre? ¿hablé padre? si se grabó eso si se grabó eso es que está fantástico silencio es decir vamos a parar un momentito porque hay muchos peregrinos y estamos interrumpiendo madre son peregrinas de Perú ¿cómo están? bien ¡qué gusto! yo los sigo yo los sigo a usted en la peregrinación ¡qué sorpresa! ¿cómo están? ¡qué bueno! yo te lo preguntaba nooo 1, 2, 3 1, 2, 3 probando probando quiero probarlo por favor 1, 2, 3 probando ok me dicen 1, 2, 3 1, 2, 3 probando 1, 2, 3 1, 2, 3 dígame algo padre 1, 2, 3 probando probando 1, 2, 3 1, 2, 3 probando ¿qué estaba pensando Nicodemus? acto de contricio va enumerando el catecismo los diversos niveles de la persona humana y los engloba todos ahora bien aquí mis queridos peregrinos muy buenos días perdón un segundo ¿qué día es? mmm pero mmm 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 No, espera, un segundo. Espérame, ¿dónde estábamos ayer? Ayer, ayer estábamos, estamos a miércoles 23, miércoles 23, no, sácalas así, chorreando así y termina, acércate ahí para que te vean chorreando, ay, espérate, espérate, las dos, las dos, la unción de las dos. Este se lo podemos hacer. Bueno, una, dos, tres. Mis pedidos que... perdón, perdón, perdón. ¿Qué día es hoy? 20... con flakes, avena... La pinta, la pinta... ¡Saca, saca video, saca video! Pone una cara de seriedad como si realmente estuviera barriendo. Nosotros registrabamos los pies y los abogados. Os he dado el ejemplo para que lo que yo he hecho, nosotros... Los abogados y de las faltas no mortales es recomendable y la confesión frecuente. Uno, dos, tres, probando, probando, uno, dos, tres. ¿De esta y no? No me acuerdo. ¿Habá tu móvil? Sí. ¿Siga hablando? Uno, dos, tres, uno, dos... Eso fue el día de mi bautismo. No recuerdo nada, obviamente. Pero me lo contaron mis padres y me lo contaban de mis hijos. Han vivido con Jesús. Han seguido a Jesús. Han lived. Suenaoral normal. ¡Oh, esperaba! ¡ Wohnung! ¡Es un Kampf! Tshield! ¡Es un приехrito! ¡Flegir, curtains! Me vacío, apropo... Pero también hay los tiempos que... El nuevo habito también los... Queda un raro también. Queda particulier, No recuerdo cr Radio que tomara cada día... Muy bien, queridos peregrinos, ya vieron un poco lo que pasa detrás de las cámaras, en el día a día, me tienen que ayudar en la memoria hasta qué día estamos y dónde estuvimos, porque es un revoluvio de todos los días, de sube, baja, corre, prepara, lleva, trae, es precioso, pero el Espíritu Santo nos ayuda y nos acompaña. Vamos a ver, Jaime, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Por aquí nos está compartiendo María Leticia Serrano Pino, ¿qué nos dice? Muchas gracias por compartir las escenas detrás de cámaras, me encanta verlos, escucharlos, y ver que también se divierten y disfrutan. Gracias, Dios los ilumine, bendiga y cuide siempre. Saludos desde Tuxtla, Gutiérrez, Chapas, México. Saludos a los amigos chapanejos, que Dios los bendiga. Un buen café desde Tuxtla. Un buen café desde Tuxtla. Quiero decirles ahora yo qué diferencia he encontrado entre esta peregrinación y las otras. Cuando empezó la pandemia, se veía un panorama muy incierto y muy raro. Recuerdo aquel día que el Papa Francisco dio la bendición en la Plaza San Pedro Vacía con el Santísimo, y uno intuía el mundo detrás de esa bendición, de ese silencio, de esa soledad tremendo, terrible, imprevisible. Y entonces yo me propuse un esfuerzo a través de nuestras misas, de las transmisiones que hicimos, de las pláticas que tuvimos en estos días. Les dije, miren, no pueden recibir a Cristo en la Eucaristía, pero sí pueden recibir la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios es Dios. Y la Palabra de Dios se encarnó para estar con nosotros, y se encarna en tu corazón, en tu mente, en tu vida, en tus sentimientos. Entonces, si no lo puedes recibir ahora en los sacramentos, sí lo puedes recibir en la Palabra de Dios. Y me acuerdo que les invité, insistentemente, a formar su iglesia doméstica. Y les invité a tener en su casa un altarcito, un algo que les ayudara a encontrarse con Dios, a leer la Palabra de Dios, etcétera, etcétera. Eso fue un consuelo para muchos, para mí también, durante ese periodo, pensar, estamos todos encerrados en nuestras casas, no podemos salir, no podemos ir a la iglesia, pero la Palabra de Dios sí viene a nuestros corazones y viene a nuestras almas. Pero yo entendía y sabía que no era suficiente. Tenía que venir Cristo, Cristo mismo, la Eucaristía. Y entonces, se empezaron a abrir las iglesias de nuevo, poco a poco, con restricciones, poco a poco, pero hemos vuelto, estamos volviendo a una normalidad. Y esa normalidad implica el que volvamos a vivir cada vez más apegados a los sacramentos. A vivir en la gracia, a vivir en la gracia de Dios, en la amistad con Dios, a tener la vida de Dios en nuestra alma. Fíjense, ya tuvieron el ejercicio del frijolito, el mío casi se me murió, porque me lo descuidaron. No lo es cierto, lo descuidé yo. ¿Es un frijolito, pero lo cuidamos nosotros? ¿Cómo está esto? Lo descuidé yo durante la Semana Santa, por las celebraciones de la Semana Santa, se me olvidó mi frijolito. Además, el frijolito tiene una importancia muy relativa, solo para ver esa vida, esa vida concreta, vida que crece, que se desarrolla esa vida, y que es la vida de gracia dentro de nosotros. Entonces, queridos peregrinos, no lo duden, no pierdan su tiempo con otras cosas. Necesitamos la vida de Dios, Él nos hizo para Él, nos hiciste, Señor, para ti, y tenemos que ir a nuestras parroquias, renovar nuestras comunidades, participar, involucrarnos y recibir los sacramentos. No podemos alejarnos de los sacramentos porque nos secamos como esa plantita que olvidé durante la Semana Santa. Esa es una diferencia importante. Y la otra diferencia, perdón, Paola, la otra diferencia importantísima respecto a las otras peregrinaciones es que ahora ya vimos a peregrinos. Íbamos a los lugares santos y ya había peregrinos, ya empezaban a volver los peregrinos, y eso para nosotros es un gozo y una alegría inmensa. Nuestro ministerio es acoger a los peregrinos, acompañarlos, ayudarles a vivir la Tierra Santa, entenderla. Y ustedes no saben lo que era visitar los lugares santos y verlos desiertos, completamente desiertos. Pero bueno, todo pasa y también está, este periodo tan doloroso y tan difícil está pasando, ha pasado, está pasando, y con eso volvemos a la normalidad también en la Tierra Santa. Hasta ahí con esto les digo, prepárense, organícense, vengan a la Tierra Santa, los estamos esperando, queremos verlos, los necesitamos. La Tierra Santa necesita peregrinos porque los cristianos locales son poquísimos. Estoy seguro que hay parroquias en México, en Brasil, o en algún país latinoamericano que tienen más fieles que todos los fieles cristianos de la Tierra Santa. Y la presencia de los peregrinos es algo que le da vida al cristianismo local y que nos conecta con todo el mundo, nos conecta con la Iglesia Universal. Vuelvan peregrinos, los necesitamos mucho. Vamos a ver qué más preguntas o comentarios tiene, si hay alguno. Mientras tanto vamos a preguntarle a Berta qué va a hacer ahora. Ya se va, nos abandona y nos deja aquí tristes y solos, con mucho trabajo. No sé quién va a hacer ahora todo lo que hacía ella. ¿A dónde vas, Berta? Bueno, pues yo, como dice en las lecturas, estos días vuelvo a mi Galilea particular, pero con el corazón lleno de Dios y muy agradecido por todo lo vivido aquí, que también ha sido una Semana Santa muy diferente para mí, porque me ha permitido no solo conocer tanta estupenda, maravillosa, sino también vivir la Semana Santa en la Tierra de Jesús en la zona de la Galilea y vivirla desde, como digo yo, el backstage, no solo como una creyente que va a rezar los oficios, sino también participando en las preparaciones. ¿Y qué voy a hacer? Pues continuaré con mi vida, pero teniendo a Dios mucho más presente. O sea, como todos nuestros peregrinos, si Dios quiere. Aquí hay un comentario de Marta Hernández que dice, Jaime. Dice, gracias por llevarme virtualmente a todos, a los lugares donde estuvo Jesús con sus apóstoles. Fue una emoción y que primero Dios, un día tendré la oportunidad de estar en Tierra Santa. Claro que sí, Marta, esperamos aquí, te esperamos en Tierra Santa. Ojalá que puedas venir pronto. También por aquí tenemos a Betty Ayala, que dice, Padre Juan, no se vaya a olvidar de nosotros como de su frijolito. No se me vayan a morir como mi frijolito durante la Semana Santa. No nos olvidamos, vamos a seguir conectados, vamos a seguir unidos, sobre todo en la oración. Pero como ya les dijimos, Magdala va a continuar transmitiendo, transmitiendo mensajes, programas, las misas, con una breve interrupción que necesitamos también nosotros. Pero vamos a seguir conectados seguramente. No les vamos a abandonar, no se preocupen. Betty Ayala, no te vas a morir como mi frijolito, no te preocupes. También por aquí tenemos a Rosario Carrión, que dice, gracias Berta, Dios te tiene preparada otra misión. Bendiciones para usted y buen camino. Muchas gracias Rosario. Reza por mí, por favor. Y bueno, también aquí nos dicen, no los olvidaremos, nos estaremos esperando, porque pues justo como bien lo mencionó el padre hace ratito, ya tenemos un programa bastante bueno de contacto frecuente para poder ver a todos nuestros peregrinos virtuales, para poder compartirles contenido sobre la Tierra Santa. Y que se animen a venir, vale la pena, es increíble. Increíble, la verdad es que es una experiencia que hay que vivir, hay que vivir. Algunos de nuestros peregrinos, lamentablemente, no van a poder venir nunca a Tierra Santa, nos lo dicen, o por motivos de salud, o por motivos económicos, por algún motivo no pueden venir a Tierra Santa, no podrán venir a Tierra Santa. Yo quiero decirles en primer lugar que no le pongan límites a la providencia. He conocido muchos casos increíbles, casi milagrosos, que Dios les pone en el camino para que puedan venir algún día a Tierra Santa. Pero si no vienen, no se preocupen, se la vamos a llevar a su casa, se la vamos a llevar a su país, a sus hogares, para que puedan disfrutar de la Tierra Santa, este quinto evangelio, como llamaba San Jerónimo, Jerónimo, a la Tierra Santa, el quinto evangelio, el que le pone color, distancia, clima, y todo el entorno, el escenario, a las palabras y a los hechos de la vida de Jesús. Veo que estamos llegando a 50 minutos, vamos a terminar esta primera plática conclusiva, repito, le mandamos un saludo a Ana Paula, que está volando a su casa, le agradecemos mucho su colaboración. Que ya llegó, ya está viendo la transmisión. Ah, dicen que llegó a Ana Paula y está viendo la transmisión desde su casa. Ana Paula, felicidades y muchas gracias. Esperamos que hayas tenido un buen vuelo, sereno vuelo de regreso a tu casa, y que disfrutes la boda de tu amiga. Y, bueno, último comentario. Cerramos con colofón. Jaime, ¿qué le dices tú a nuestros peregrinos virtuales? ¿Qué le dices algo de tu corazón a vender tus días en esta semana? Yo pensé que comentario de los que nos estaban mandando. Bueno, yo les quiero desear muchísimas, muchísimas bendiciones, y que también nos tengan presentes en sus oraciones. Nosotros los tenemos presentes en las nuestras. Y que no se olviden que la Tierra Santa ahora sí que es el lugar por donde caminó Jesús. Y como bien lo dice usted, Padre, vamos a poner todo lo que esté en nuestra parte, todo lo que esté en nuestro corazón, para poder llevar esa Tierra Santa a cada uno de ustedes. Ahora sí que la palabra transformarla en video, en imagen, en transmisión en vivo, en canción, para poderse las compartir a ustedes, porque es una verdadera bendición poder caminar por donde él caminó, poder tocar los lugares en los que él estuvo, poder vivir donde él vivió también. Entonces, pues, de corazón les deseo que tengan un excelente, excelente, este, un excelente Pascua, muy llena de bendiciones, y que Dios los bendiga. Paula, ¿qué le dice usted a nuestros peregrinos para cerrar nuestro programa? Para los que nos están siguiendo desde la primera peregrinación, justo en la plática conclusiva, yo les decía que continuáramos con el SOS, Sacramento, Oración y Servicio. Y para mí esta peregrinación de sacramentos, pues, fue un desempolvar, ¿no?, para todos, un desempolvar lo que es tener la vida de gracia en nuestro corazón, lo que es vivirla, y yo creo que una invitación a eso. Si tenemos a Cristo en el centro de nuestro corazón, nada nos puede distraer, nada nos puede turbar, nada nos puede tumbar, nada nos puede, nada. Con Cristo al centro de nuestro corazón, lo tenemos todo. Y por Cristo, la verdad, no vale la pena, Cristo no vale la pena, sino que vale la vida. Vale la vida, y vale la vida entregarlo todo, porque una alma lo pueda conocer. Así que, a salir como es a María Magdalena, a anunciar la alegría del Evangelio, teniendo los sacramentos muy presentes, teniendo a Cristo en el centro de nuestro corazón, y, como dice Jaime, prepárense, vienen cosas muy buenas para poder llevar Tierra Santa a su casa, pero sobre todo para poder seguir invitando a que Cristo reine en cada uno de nuestros corazones y sea el centro de nuestra vida, hoy y siempre. Berta, ¿qué les dices a nuestros peregrinos virtuales de despedida y colofón? Bueno, casi me dejas sin palabras, porque lo han dicho todo ellos, Jaime y Paola. Repito, solo Dios basta, tienen a Dios en sus corazones, no les faltará nada, no dejen de realizar, de acudir a sus iglesias, de participar en los diferentes sacramentos, que les llene de gracias, que vivan una feliz y santa Pascua, pero que no se queden en la Pascua, sigan caminando más allá en el tiempo, sigan buscando a Jesús y traten de experimentar alguna experiencia con Él. mis queridos peregrinos, yo me despido también de ustedes, agradeciéndoles, agradeciéndoles a todos, intercesores, voluntarios, amigos, apóstoles de la peregrinación, a todo el equipo de Magdala, a todos. Y si tengo que decir una última palabra, me gustaría invitarles a amar a nuestra Santa Madre Iglesia. Nuestra Iglesia ha sido muy atacada, es atacada, nuestra Iglesia es débil, nuestra Iglesia es frágil, así la quiso Dios, así la quiso la providencia de Dios, y somos nosotros, los hijos de la Iglesia, los que tenemos que amarla, rezar por ella, defenderla, y mostrarla preciosa con nuestra propia vida cristiana, nuestra vida santa. Amemos a nuestra Iglesia, que suenen las campanas de nuestro corazón, de la Iglesia común, que suenen las campanas de nuestro corazón, pero de unas campanas de amor, de devoción, de acogida, de defensa de nuestra Iglesia, porque nos guste o no, ella es la que nos da Cristo, ella es la que nos da la vida de gracia y los sacramentos. Felicidades a todos, un saludo muy cariñoso, y Berta, gracias, una despedida, informal, aquí con todos nuestros peregrinos, deseándote lo mejor, y adelante, hasta pronto, si Dios quiere. Gracias, Padre. Adiós.